Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lisbeth Estefanía Teneyaguana, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja. Este video viene siendo parte de una actividad académica de la cual hemos tenido la libertad de escoger el libro que deseemos leer para posteriormente comentarles la reseña crítica del mismo. Por mi parte, he decidido hacerlo con un libro titulado El Día de Ayer, el cual es autoría de Edna Iturralde, una escritora ecuatoriana de literatura infantil y juvenil, así como de novela histórica y pionera de la etnohistoria narrativa del Ecuador. Bien, ¿en qué se basó ella para poder crear este libro? Para las personas que ya lo han leído, quienes deseen leerlo, antes de iniciar la historia en sí, en las primeras páginas encontramos la respuesta a este interrogante. Edna nos comenta que su inspiración vino tras una llamada que recibió de un centro de personas con sida en Colombia. A ella le conmovió e impactó la historia de una chica que estaba infectada de esta enfermedad y tuvo que afrontar mucho tipo de discriminación por parte del resto de personas, entre ellos ser expulsada del colegio. Es así como Edna empieza a crear a los personajes de esta historia y también a crear el hilo principal de esta novela que es el sida como un detonante de discriminación por parte de las personas hacia quienes lo poseen. Bueno, para entender entonces un poco más de qué es lo que nos habla este libro, les voy a comentar una breve descripción del mismo. Bien, aquí encontramos la historia de Daniela, una chica de 13 años que no vive con sus padres porque viajaron hacia Italia con su hermano mayor. Ella queda bajo el cuidado de su abuela y su tío, quien es una persona que posee el VIH y cierto momento abusa de ella, por lo que también le contagia de la enfermedad. Su abuela no quiere creer que su hijo haya sido capaz de tal cosa y toma la decisión de irla a dejar a Daniela en un centro de salud. Ahí ella encuentra más jóvenes de su mismo estado y también se hace amiga de todos ellos, así como del cura italiano que es el encargado de ese centro de salud. En cierta ocasión, ella junto con Luis, Alejandro y Sonia toman la decisión de irse del lugar porque ellos desean viajar hacia Estados Unidos y encontrar doctores que estén interesados en darle la cura a su enfermedad. Ellos para hacer esto hacen uso de un dinero que le pertenece al centro de salud y cierto momento van hacia la costa donde los están esperando dos hombres para llevarlos hacia Estados Unidos. Una vez ahí, ellos lo meten a una bodega de un barco y tienen que esperar el tiempo que sea necesario hasta poder llegar al lugar de destino. El clima que ellos tienen que afrontar realmente no es muy bueno, especialmente para Sonia, quien es una chica que ya viene con un estado de salud un poco más grave que el resto. A ella le da una gripe fatal y como causa de sus bajas defensas por el virus del VIH, ella muere. Sin más, ellos tienen que despedirse de su amiga porque esos hombres les dan la única opción de botar el cuerpo de Sonia hacia el mar. Ya una vez llegando a México, ellos se suben a una barca para poder seguir con su viaje y ahí accidentalmente Luis se cae. Ellos empiezan a buscarlo desesperados con lámparas, pero se dan cuenta que la guardia costera lo ha encontrado primero y lo tiene y le ha dado un disparo en el estómago hiriéndolo gravemente a Luis. Por su parte, a Daniela y a Alejandro los llevan a una correccional y a Luis a un hospital para que lo atendiese. Ya una vez allá, una doctora decide ayudarla a Sonia a sacar de la correccional y la vuelve hacia el centro de salud, prometiéndole que luego de la operación no permitiría que a Luis lo llevaran a la correccional tampoco y que Alejandro lo sacaría de ahí. Ya una vez Sonia ya en el centro de salud le pide disculpas al cura por haber hecho lo que hizo y espera con ansias a sus dos amigos. Bueno, a Luis porque de alguna manera se convirtió en su primer amor y este chico también se enamoró de ella y Alejandro porque creó un gran lazo de amistad. Después de unos días Luis vuelve con normalidad, pero no sucede lo mismo con Alejandro, ya que cuando la doctora estaba a punto de hacer los trámites para ayudarlo, Alejandro se había escapado de la correccional y lo encontraron nuevamente haciendo algo ilegal, es decir, estaba robando un auto por lo que su retorno se volvió un poco más complicado. Ya una vez allá en el centro de salud, ocurre algo bonito para Daniela porque sus padres toman la decisión de regresarse de Italia para poder llegar a estar con su hija y llevarla a vivir en una casa junto con ellos. De esta manera también su abuela se arrepiente de no haberle hecho caso en su momento a su nieta y le pide perdón por no haberle tomado la importancia suficiente a la enfermedad que ella estaba atravesando. Entonces, ¿cuál es la tesis central de esta historia? Aquí nos indican cómo una cosa que puede sucedernos en cierta parte de nuestra vida puede darle un giro a todo, a todo el resto de lo que nos queda de días por vivir. Esto es lo que le sucedió a estos chicos que estaban infectados con sida y tuvieron que sufrir discriminación no sólo por el resto de personas de la sociedad sino también por su familia que decidió irlos a dejar en ese centro de salud y sin más se terminaban olvidando de ellos por el simple hecho de desconocer de la enfermedad que poseían sus familiares. Así como también nos pone de una manera muy latente la fortaleza que tenían estos chicos porque a pesar de que de alguna manera se encontraban solos, ellos día tras día trataban de afrontar con mucha fortaleza la enfermedad que venían acarreando y trataban de vivir a plenitud cada momento como si fuese el último de su vida. Bueno, entonces ¿cuál es el balance de este libro? Como podemos saber básicamente todos los libros nos dejan una lección muy importante y este no podía ser la excepción. Si bien sus frases no están literalmente ahí expuestas en la narrativa, yo he intentado para mi reseña escrita publicada en mi blog crear algunas ideas que nos lleven a entender un poco más cada parte del libro pero acá como es en el vídeo intento hacerlo de una manera más general. Es decir que la vida a veces es como una montaña rusa. Hay momentos que uno está muy arriba y feliz y a veces que uno está muy abajo y triste. La importancia de la familia cuando uno está atravesando momentos muy duros así como la importancia de encontrar personas que les puedes llamar realmente amigos, que están a tu lado a pesar de todo y que no tienen miedo de darte la importancia que realmente uno posee. Entonces el juicio crítico que yo le daría a este libro va más por el lado positivo ya que a pesar de que trata de un tema realmente doloroso, la autora lo hace de una manera muy exquisita. Lo interesante no sólo está en el tema central que es el sida sino también en la forma que la autora hace uso de la narración y descripción para envolvernos en la historia de varios chicos que están infectados con esta enfermedad por distintos motivos y ella hace uso también de un lenguaje muy sencillo que permite leer con facilidad de principio a fin esta historia y sobre todo entenderla. Por otra parte también encontramos que del tema principal se desprenden muchos otros subtemas los cuales son presentados en el momento preciso y de manera correcta como por ejemplo la soledad, la migración, el desconocimiento de las personas tendiendo así a tornarnos gente que discrimina a los demás aún sin saber qué es lo que realmente las otras personas tienen y si la enfermedad es tan grave como para poder infectarnos con el simple hecho de tener a alguien a nuestro lado. Entonces cada tema presentado en esta trama realmente se vuelve un aporte muy interesante para el lector ya que todo es presentado en el momento preciso como les había dicho antes. También este libro lo interesante es las preguntas que nos deja, qué es lo que estamos haciendo nosotros como personas cuando vemos que alguien necesita de nosotros o por qué a veces tendemos a juzgar a alguien sin ni siquiera conocer las verdaderas razones de lo que está atravesando. Es decir, el libro hace un llamado muy fuerte a nosotros como sociedad para poder preguntarnos por qué muchas veces juzgamos y criticamos a alguien más sin ni siquiera darnos el lujo o el tiempo de conocer más a fondo qué es lo que está atravesando y por qué no nos damos el tiempo de tenderle una mano a alguien que muchas veces lo único que necesita es el apoyo de alguien más para poder salir del hoyo en el que se encuentra. Bueno, es así como termino esta exposición de mi reseña crítica y también les invito a que si tienen el tiempo de leer este libro lo hagan porque es realmente bueno y como les dije antes, como cualquier otro nos deja una enseñanza súper bonita. Espero que les haya gustado y chao. Gracias. 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 Gracias.